No penal Se produce una disputa de balón en el área penal, donde el árbitro observa que el balón golpea en el cuerpo del jugador defensor, luego de lo cual el balón sale del terreno de juego. El VAR, luego de revisar imágenes con distintos ángulos y velocidades, determina que el balón golpea en una zona permitida en la parte alta del brazo del jugador defensor. La decisión es chequeada y se ratifica lo observado por el árbitro en cancha en cuanto a que no hubo falta penal. ¡Vale! 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 ¡Tranquilo! ¡Todo se revisa! ¡Todo se revisa! Tiene una mano de bloqueo también. ¡Sí, señor! ¡Ey! No, muy lejos. Acérquese. Esa es la mejor. ¿Otra? ¿Cuál es? ¿La de fuera de juego? ¿La de fuera de juego? ¿Y la de fuera de juego? ¿Señor? ¿Puedo hacer el zoom? ¡Oh! ¡Sí, señor! Y mira, puede pegar en el hombro y que no se ve. ¿Usted sabe que todo? ¿Qué tiene que revisar? ¿Por qué le da tanto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es necesario! ¿No tenía otra? La mano levantada, el brazo levantado. Sí. Está bloqueando. No, es que mira, ahí no se ve si pega bien en la mano. Es el Andrés que está ahí. Y no hay más. La pego esta muy lenta. ¡Tocilo! No, la única, la siete, la siete nomás. La siete. Ahí, no me llega, no me llega, seguro, loco, si está bien. Yo te espero, Rodrigo. Ya, ok, espera un poquitito, que es muy difícil. Vale. No, mira. A ver, no, una, avanza, avanza, lento, muy lento, muy lento. Pasa, paso. Mira, pega, pega, yo creo que... Para mí le da cerca del antebrazo. ¿Sí? Sí. Ahí, donde tiene la camiseta. ¿Cierto? No, no es claro. Para mí pegan el hombro. ¿Con la alféreo? No, pegan el hombro. Sí, espera, espera, espera. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Sí. Pega, pega, pega. No tenemos una imagen aclaratoria para decir que es penal. Ah, esa es la otra. Esa es la fuerza más complicada esto. Ya, José, José, ya la resolvimos. Pega en una zona permitida. No tenemos una imagen clara para mostrarte que es penal. Ya puedes terminar el partido. ¿No? No. 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 No.